Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Sale, ¿cómo estás? Está Serenata hoy 4 de julio con mucho cariño de parte de tus amigas de Viva Imagen junto al Mariachi Juvenil Primera Clase De la sierra buena, sé, el olido viene marmando Un par de ojitos negros, sé, el olido de un marmando Es el lugar que tienes Que lindo y todo Canta la boca Ay, no se lo des a nadie Que lindo y a mí me toca Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se arrega Llegando lindos los corazones Hola, hola, sí ¿Se lee cómo estás? ¿Estás heredata con mucho cariño? De parte de tus amigas de mi imagen Te pueden dar el besito Y vamos a cantarle esto entre todos Y me acompaño con las palpitas ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Contentos? Ah, bueno, eso nos gusta Que estén contentos Que Dios los bendiga, ¿verdad? Y que sí dan guardado esa energía Para el final de hoy Todo el día que estén contentos Un aplauso para ella ¡Bravo! 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 Un aplauso que nos canta para saber, por favor. Que nos sigas cubriendo hasta el año sin mí. Hoy es un día bonito, te lo vengo a celebrar. Busca a los tus amigos, te venimos a cantar. Que se prenda la fiesta, yo te quiero ver con ti. Que Dios te bendiga y que seas muy feliz. Que Dios te bendiga y que seas muy feliz. Y vamos a cantar, y vamos a reír. Porque esa es tu fiesta, que Dios te bendiga y que seas muy feliz. Y vamos a cantar, y vamos a reír. Porque esta es tu fiesta, que Dios te bendiga y que seas muy feliz. Y vamos a cantar, y vamos a cantar con la emoción de tu cumpleaños. Vamos a decirle por favor, que la felicitamos. Y que sigas cubriendo mucho más. Que la pequeña tiene que cuidar. Que de mi parte, nada a la vida le faltará. Y que los cumpleaños y feliz, que estemos todos en esta reunión. Tus amistades llegamos aquí, a partir de esta grande bendición. Bendición de papá, bendición de mamá. Bendición de papá, bendición de mamá. Bendición de papá, bendición de papá. 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 Hablando de mujeres y traiciones Se fueron consumiendo las botellas Pidieron que cantara mis canciones Y yo canté una esposa en contra de ellas De pronto que se acercó el caballero Su pelotilla y me quedaron en las caras Me dijo que es mi compañero Le hablé de mi presencia de las dadas Le dije que nosotros simplemente Hablamos de la madre y nos preguntaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Me dijo yo soy uno de las seres Que más ha soportado los fracasos Y siempre me dejaron las mujeres Llorando y con el alma echaron brazos Más nunca le reprocho mis heridas Se tiene que sufrir por mi gozada Las horas más hermosas de mi vida Las he pasado al lado de una dama Pudieramos morir en las cantinas Y nunca las deberíamos olvidarlas Mujeres, mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas Mujeres, mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas Un aplauso para ustedes, muchas gracias Claro que sí, bueno, seguimos en ascensores En este momento, sí Claro, claro, claro Para acá ¿Ya? Ah, no, ya No, ya, sí No, ya, sí Ya, no, ya 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 ¿Por qué mira adaptation Que prisa con el viento Y puede demostrar Los días y las noches De la infancia Y un ángel los dispara Sus cuidados Nientras sus manos peque Los distancias No apoyan los años testimonides los demás amigos el colegio y el alma ya define sus perfiles y empieza el corazón de un mundo con triunfas un sueño y brota como envertear la miel entre con el amor el lector de un fin de vida y vuelve a bracer y siempre somos otra forma del camino un hombre y una mujer una mujer y la esperanza estos tontos esfuerzos y desvelos para que no les falte nunca nada para que cuando crezcan lleguen lejos y pueden alcanzar esa felicidad tan alejada y luego cuando ellos se van le dicen gracias a Dios el feo de la soledad tu esposa de su corazón y ese beso amor mío que te pido como le pido a Dios y digo que te crees que estés conmigo un fuerte aplauso que se escuche bueno antes de continuar queremos escuchar unas palabritas ante una de las amigas para que pase y nos acompañe la amiga que habla la amiga que habla la amiga que habla la amiga que habla la que habla la que habla que estaba diciendo pero eran unas palabras y yo espero claro que sí ya llegó el momento que se escuche vamos vamos las que trajiste preparadas las que trajiste preparadas sacala uy sí ya pero ya no tomaste el tequila ya ya no tomaste el tequila quisimos dejar de un detallito que en todo el corazón no se cumple en 50 todo el tiempo era así nada pero pues para que te apreciamos mucho te queremos mucho llevamos muchos años de amistad y que sigamos compartiendo muchos más momentos junto con tu familia con nuestras familias hemos pasado buenos y malos momentos entonces que sigamos compartiendo todo y que te quede mucho que la madre es muy rico y que soy una bella claro que sí bravo gracias 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 no para nada es que sacrifican se hace el sacrificio se hace el sacrificio se hace el sacrificio Mariette Juvenil primera plaza a ustedes quisiera que mi vida regresara a cielo ¡Gracias por ver el video! 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 Mi corazón, mi corazón me domina de serme enamorado. Quiero decirle mil cosas que no hace poquito tiempo, sintiendo estoy por usted. Quiero beber de sus labios el agua de amor divina, tomarla de beso en beso, me estoy muriendo de sed. Quiero sentir sus besos, sus manos que me acaricien, y no comprobar que vivo, no quiero morir de amor. Hasta que escucha su boca decir que me quiere mucho, y que ese amor que se siente me nace del corazón. Y fuerte el aplauso para ti. Bueno, si tienes con bonitas canciones, pero tiene que salir a bailar. Este para que la saquen. Venga, venga. Son 50 años atrás. Son 50 años atrás. Los 50 años pensó que la saquen. Ah, sí, es el caminador. Vuelve, vuelve, bailando, bailando, chiquita. Son bonitas, están las ganas. Son 100 años atrás. Son 40 años atrás. Salé, 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 es el nombre que yo digo Bueno, vamos a hacerle un zapateito a la señorita Salé, claro que sí Aquí en parte del mariachi para que se lo aprenda Y vengan las amigas de ella, por favor, acá al frente con nosotros Eso sí, las amigas, vénganse, por favor Bien, muchachos, a ver, ustedes van a aprender este zapateo Y lo van a hacer igual con nosotros, ahí paraditas al frente como estamos nosotros ahí Ahí ya aprenden, no, mirando hacia acá, mirando hacia acá O sea, ustedes allá, ustedes allá mirando hacia acá Córrensele un poquito para que nos vayamos a pegar Bien, muchachos, un, dos, tres, mariachi 1, 2, 3, mariachi Palma, 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 palma Bueno, a ver, chicas, por favor, atrás de un mariachi cada una Atrás de un mariachi, atrás de un mariachi Sí, sí, palma, palma, palma Venga, por favor, a ver, no hagas el de un mariachi, por favor Agarraditas de un mariachi No, cada una con un mariachi Cada una Tú atrás con él Eso, y tú con él Palma, 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 palma Eso, agarraditas Las dos, un, dos, tres, cuatro Se prendió la pista Esta noche va a haber entregan a la maestros Porque voy a andar cerro, 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 cerro Están cerro, 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 cerro Porque sigue el que la clava, 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 clava Ay, yo soy un carpentero 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 Palma, palma, a ver, chicas, al frente Cha, cha, cha Y se van a quedar mirándose con el mariachi Porque ahora van a hacer el baile de perro Vienen muchachos Un, dos, tres, mariachi El baile del perro Quiero bailar helado Quiero bailar bajado Quiero bailar pujado, pujado, pujado El baile del perro Quiero bailar helado Quiero bailar bajado Quiero bailar pujado, 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 pujado Palma, 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 palma Y en mis días y en mis noches Me duermo y me despierto Y en mis sueños te contengo Y te digo Y en mis días y en mis noches Me duermo y me despierto Y en mis sueños te contemplo Y te digo ¡Ahí! ¡Sale! ¡Sale! Muchísimas gracias a ustedes De verdad, gracias a los días ¡Tanque, buenas tardes! ¡Sale! Es el par de la oficina para ti Para que te conoces un par de sí ¿Te acuerdas de que el Mariachi Juegui Tu primera clase vino a cantarte En tu cumpleaños? Muchísimas gracias a todos ¡Que Dios bendiga! Hasta una próxima ocasión Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales Como Mariachi Juegui ¡Tanque, muchas gracias! Recuerda nuestros paquetes Mejores coreografías Sin perder lo tradicional del Mariachi Si te gusta la música popular Pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda Todos nuestros paquetes Incluye recordatorio del Mariachi Y video digital En formato Full H ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!